Yo me le metí al rancho a varias personas, pues entre ellas a la artista feminista, y diría yo Magdalena Frey, una exposición espectacular de ella, sobre todo fue dentro del marco de los círculos matriarcales, un evento muy especial que pasó en Colombia este año, y en realidad las obras de ellas eran muy especiales, que tienen que ver con la maternidad, con la mujer, con aquellas cosas que nosotros no hablamos mucho, que es el momento en que el ser humano nace, con la forma de dar a luz a un ser humano, me pareció extraordinaria y para mí fue verdaderamente un gran placer poderme le meter al rancho a esta exposición de Magdalena Frey. La segunda persona que me encantó también meterme le al rancho fue María Eugenia Betancourt, María Eugenia Betancourt fue la que lideró todo el programa de la Alcaldía de la No Violencia contra la Mujer, y ella es una persona que definitivamente ha vivido eso, vive su, es decir, ella vive todo su rechazo a la violencia contra la mujer, entonces verdaderamente eso fue muy especial. Ahora...